Ok, esta batalla va a ser la primera que pierda Me parece a mi Bienvenidos a Crash Royale Y bueno si, vamos a grabar este juego Nunca pensé que grabaría un juego de móvil Pero bueno, vamos a grabar un juego de móvil Es muy popular, todo el mundo lo juega Y pues me gustaría echar un vistazo a ver por qué es tan jugado Hice las batallas de clasificación para empezar a jugar Y realicé una batalla creo que en línea Porque no estoy muy seguro de cómo funciona esto Vamos a abrir el cofre Monedas Gemas Subir de nivel eso Subir de nivel eso otro Y otra vez, ok Primera vez que me tocan gemas No me habían tocado gemas A ver que tengo tiempo sin entrar Ok, oro Otra mejora Otra mejora Y otra mejora Tenía tiempo sin entrar Y aquí Y aquí que hay Ah, las ventas Y los cofres del tesoro Sí, el Las compras integradas Por llamarlo de alguna manera Bueno, vamos a hacer una batalla Sería mi segunda batalla No tengo ni la más remota idea De cómo jugar esto Así que El que vea el video Por favor perdone Ok Ok Vamos a lanzar este para acá Ok Aquí Bien Este por acá Ok Esta batalla Va a ser la primera Que pierda Me parece a mí Sí Me parece a mí Que va a ser la primera Que pierdo Vamos a ver No he Hasta ahorita Pues la primera la gané Y todas las del Todas las del tutorial Las gané Pero Lo que digo Supongo que en algún momento Tendré que perder Sobre todo aquí Que estoy defendiéndome Más que atacar Vamos a Recargar un poco Bien Caballero Vamos a ver Me atacaron al medio Bien Vamos a seguir Atacando allá Está interesante El juego Insisto Tengo la experiencia Mínima Mi experiencia Aquí es Nula Bien Miércoles El hombre es bueno Sí Y me va a ganar Indudablemente Pa' mi cuenta Me gana Que descanar I Es No 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 Y va a ganar. Sí. El hombre gana. Literalmente me dio una paliza. ¿O no? Ah, gané de milagro. Miércoles. Bien, bien. Vamos a dejar eso a desbloquear. No tengo prisa. ¡Wow! Primera batalla que me costó. Hasta ahorita había más o menos ganado todo relativamente fácil. Vamos a hacer otra partida. Insisto, no sé lo que hago. Ok, vamos a esperar que ataque. Vamos a empezar a atacar. Vamos a empezar a atacar. Perfecto. Vamos a empezar ahí. Ese va a morir fácil. Pero bueno. Bueno, en algún momento perderemos, obviamente, porque esto no está nada fácil. Está complicado de narices. Aunque parece un juego muy sencillo en base, o sea, relativamente sencillo, el juego se las trae. Y de hecho ya me tienen más de la torre hecha puré, exacto. Ya estamos en desventaja. Pero insisto, esta sería mi tercera partida en línea. Así que... Estamos como aprendiendo todavía. Imagino que el que sepa cómo funciona esto le estará dando un infarto literalmente. Me imagino. Que tendrá un infartico viéndome jugar. Pero... Lo que digo. Yo no he jugado esto. Mucho. Vamos a ver si podemos atacar bastante para... Para forzar. A ver el gigante. Saco el mío también. A ver si podemos forzar un poco esto. Y sí, me ganó. Sí, me va a hacer puré. Efectivamente. Primera pérdida. Primera pérdida, señores. Increíble. Lo que digo. Bueno, cartas. Vamos a mostrar un poco. Esto es con lo que estoy jugando. Estas son las cartas que tengo. Nada del otro mundo. Estas son las cartas que tengo adicionales. Imagino que sería bueno ponerme a examinar cuáles están mejor. Y tengo aquí unas variantes metidas. Ok. Y es eso. Será... Necesito examinar cuáles están mejor, cuáles no. Pero lo que digo. Estoy empezando. Estoy un poco todavía confundido por el asunto. Viendo cómo funciona todo. Aprendiendo. Estoy en proceso de. Porque realmente. Pues aún me siento bastante. Pero bastante perdido en el juego. Y las cartas. Bueno. Asumo que. Bueno. Me faltan muchísimas por descubrir. Obviamente. Pero bueno. Asumo que en su momento. Llegará al punto donde más o menos entienda. Por ahorita estoy en fase de aprendizaje. Así que nada señores. Hasta un próximo episodio. Si te gustó el video. Puedes darle me gusta. Y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte. Para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal. Puedes desactivar los complementos. Que bloquean la publicidad. Que bloquean la publicidad. Gracias.